Con respecto al tema de la sequía y la helada, que es un fenómeno climatológico que ha afectado particularmente a la zona occidental y a las zonas más secas de la parte oriental. Total, más de 2.800 comunidades afectadas, las cuales inmediatamente el gobierno ha decidido atender. Hemos emitido una normativa y unos recursos de más de 122 millones de bolivianos, pero a eso también se han sumado los esfuerzos de los diferentes programas y proyectos que tiene el ministerio. Hasta el momento ya tenemos 234 pozos a punto de ser entregados, los cuales ya hemos entregado 34. En este mes vamos a lograr entregar unos 70 pozos más de agua con sus tanques elevados, listos para apoyar con el líquido elemento a las familias afectadas, comunidades afectadas, para que tengan consumo de agua. También, y en el posterior, entre marzo a marzo, ya logremos entregar los 234 pozos que nos habían implementado. Y hasta septiembre vamos a entregar otros 120 pozos más. En total, por este tema, para atender problemas de la sequía, falta de agua y abastecimiento, como gobierno, estuviéramos rondando tranquilamente las 350 perforaciones con todo su implemento de pozos de agua. ¡Gracias!